¿Qué es la biblioteca de la biblioteca? Hay esto porque hay usuarios y no tienes esto. Pero bueno, tampoco lo utilizamos mucho. Bueno, pero ¿consideraron que había un brome de usuarios? Los colores, la selección. Todos los ordenadores son con el YouTube. Batallas grandes, ¿eh? Bueno. Esta es una zona infantil. Esta es súper fuerte. Esta Ayala, que es una pena que no coincidís con ella. La dibujaron y ella la ha hecho luego en muñeco. ¡Qué fuerte! Esto es, vamos, que no se ha dicho nada. Aquí yo cojo, me siento ahí y me dedico a perder el tiempo. Y son Inma y Ayala las que están, oye, y me han dicho, Fernando, ¿te parece que cagamos esto? Y yo digo, ¿me lo dices o me lo cuentas? Y yo digo, no, perfectamente. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. Después de ver, si nos ha dicho, ¿verdad? No, perfecto. Y luego, creo que se ha dicho pasado. Y yo, yo te he dicho. Gracias.